Cuando llego a casa... María, perdóname, pero estás sin trabajo, recién salida de la cárcel. ¿Qué casa y qué escuela le vas a ofrecer a tu hija? Y no sé si lo has pensado, pero igual y ni sabes dónde estás parada. ¿Por qué dices eso? Porque vas a confiar en Fabián cuando pudo ser el que te mandó a la cárcel. No sé ustedes, pero me parece demasiada casualidad que te hayan dejado salir justo cuando él se ofreció ayudarte. Bueno, pues ahora con más razón me tengo que llevar a Anifer lejos de todo lo que representa Fabián y Mauricio. Hoy mismo me la voy a llevar. A ver, a ver, María, por favor. ¿En qué estás pensando? No puedes pensar... Por favor, Mauricio. A ver, ¿te crees que con eso vas a solucionar el problema? Por favor, María, piensa. ¿Qué pasó? Uy, qué serios todos. ¿Se pelearon o qué? No, Ani. Es que estamos platicando de algunas cosas importantes. ¿Pero por qué tan serios? Porque te estaba esperando para que te despidieras. Ahorita mismo nos vamos a regresar al pueblo. ¿Y Mauricio y René no van a venir con nosotras? No. ¿Pero mi papá sigue René, no? Estrellita, nos vamos a ir solas, tú y yo. Y por lo menos durante un tiempo no vas a poder ver a Mauricio. Yo no me quiero sin mi papá. Yo quiero estar cerca de él. Yo no quiero irme sin él. No, yo quiero a mi papá. Yo quiero a mi papá. Ani, vámonos, por favor. Vámonos. No, no, no. Yo quiero a mi papá. Quiero a mi papá. Ani, Mauricio no es tu papá.